Radio Cristo Rey y la Fundación Vida Florida nos unimos para traer hasta tu casa los misterios, los detalles históricos y la devoción a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, rumbo a los 500 años de su aparición en México. Síguenos todos los martes a las 9 de la noche en Código Guadalupe 2031. Por supuesto, en Radio Cristo Rey, la radio católica de León.